guachos tengo atrás mío el castillo más fachero que existe claramente estoy hablando del castillo de disney no estoy hablando del tag mahal tampoco estoy hablando de la feria persa el edificio más icónico probablemente de todo san miguel una de las ocho maravillas del conurbano según twitter shopping de los pibardos shopping de las pibardas venden ropa barata venden comida y un montón de cosas más así que quieren saber que hay adentro vamos a ver qué onda youtube instagram twitter da el crew pasamos a mostrarle un poco lo que es la feria es enorme es una cuadra entera de todos puestos y puedes encontrar literalmente lo que sea en un rato igual vamos a indagar un poco más en qué tipo de cosas se venden en los precios que hay porque suele estar todo mucho más barato que lo puede llegar a encontrar en un shopping y la variedad de productos que puede llegar a encontrar que me parece lo más interesante de todos porque literalmente puedes encontrarte cualquier cosa acá querés comprar quesos salamines y sabores de campo puedes venir a la feria persa querés comprar facturas o panes elaborados por sus mismos dueños puedes venir a la feria persa querés comprar perfume también puedes venir a la feria persa querés que tu auto se vea más lindo puedes venir a la feria persa encontramos un lugar refachero de gorras esto no es publicidad nada solamente estoy mostrando lo que hay y cosas que me pueden llegar a gustar o que la gente le puede llegar a interesar o esta fachera está me sirve una banda se usan estas gorras con el logo de pescado o solamente a mí me parecen refachero se venden estos tipos de sombreros está la más solicitada y de clubes cual lleva más boquita no la de san lorenzo está escondida que onda como que es que estamos acordada litchi aquí es un tibes cantante y usa gorritas y rosa siempre corte timmy turner entonces las ventas estaban seis mil seis mil estas nueve mil cuatrocientos y los sombreros el lugar favorito si sos friki si sos gamer si te gusta el anime si sos otaku es este local igual venden absolutamente de todo venden peluches venden tazas venden cosas de harry potter con la figura más cara que hay acá está 250 dólares original o algo así es original y es importada esta justamente y cuál otra que digas así estaba muy piola la máscara depredador o está buena que almohadas de esas tipo de micu gigante de una waifu gigante no tenés no no sabes si van a llegar o algo pero bueno gracias y si no sos otaku y hace ese ejercicio o querés estar en forma y salir de la pc hay local también que vende todas estas cosas como bolsa de boxeo al sea por favor no golpear hay pesas colchonetas también la pelota ya está acá ojo con esta pelota es a romper todo la madre está refachera esta pelota para consulta cuando está esa pelota 26 26 es de cuero cuero ojo está potente se vale tiene que 10 5 de cada lado atrás mío el puesto de un félix venden cubanitos venden golosinas venden papitas alfajores un montón de cosas más y me dieron ganas de yo armar mi propio copo de nieve el copo de nieve bueno vamos a ver cómo sale paso 1 poner el azúcar paso 2 de la máquina y se va a empezar a hacer una telaraña el palito nuestra barriga mágica nuestra herramienta especial cada vez más lindo recuperamos recuperamos apagamos la maquinita y nos quedó esta belleza pero no la vamos a tomar nosotros se la vamos a regalar a alguien que como trombre como esta venta todavía me seguís en instagram bueno te ganaste un copo de nieve entonces probablemente está rico igual porque está rica nos vemos gracias sabes que banco también que hay como mucha ropa propia acá está muy facero o sea tiene mucho estilo hola como o sea es una marca de afuera llegamos que vende acá en el local y qué precios estamos 19 mil 500 podemos sumer un poquito si hay muchas ropa de anime que una esta piola esto me gusta decir y eso que no hay one piece son como mil capítulos no hay chance la noche de san miguel esta es una marca propia de acá es el local arrancamos la semana pasada y bueno son fresquitas en la tela buena tela y fresquita llegamos al pasillo de la sesión bueno al local de la sesión realidad hay bastante descuento no que qué porcentaje de descuento en el 20 50 70 70 por ciento de descuento estás ese es en ese estar todos todos yo soy ese a mirar la señora es bueno y viene mucha gente a comprar la gente compra o sea que la gente gusta cocinar está ahí muchas gracias entonces ya saben si quieren comprar ese esto va mutando con el pasar de los años porque hace no sé 10 años no lo mismo que es ahora antes vendían más que nada ropa capas películas juegos y ahora prácticamente es un shopping en el que puedes encontrar de todo es lo que son estas remeras me parecen muy piolas me parecen muy facheras antes capaz que la ropa un poco más básica eran como remeras más lisas usos más lisos y ahora hay un montón de estilos diferentes para que cualquier persona pueda venir encontrar su propia onda su propio estilo pero esto no siempre fue una feria antes en el 71 se inauguró saint calais que según dicen porque yo no había nacido era de los boliches más épicos que te podía llegar a encontrar en todo el conurbano bonaerense dicen que pasaba muy buena música dicen que había diferentes pistas y todo el mundo venía a diferentes zonas para venir a saint calais san miguel siempre fue una zona muy épica en cuanto a los boliches ahora también lo es la calle tribulato que hay un montón de boliches esta club son esta perina no sé antes estaba su ton antes estaba como era que hicimos la fiesta de gresor nosotros río bueno sigue viejo lobo y que se yo hay una banda pero antes esta zona estaba muy picada porque estaba de un lado saint calais y del otro lado estaba nandai que estaba prácticamente cruzando la esquina eran dos boliches muy icónicos de acá nanda y ahora no se quedó reabandonado y saint calais cerró en un momento más allá de que estaba muy épico y que según cuentan historias hay gente conoció el amor de su vida acá en saint calais pero en el 91 cerró como boliche no sé por qué y después pasó a ser un bingo por un tiempo fue durante tres años un bingo el bingo de san miguel que ahora sigue el bingo de san miguel pero no sigue acá por eso nos contaban que el piso es de alfombras ahora las cambiaron pero los pisos de los casinos los bingos son de alfombra entonces por eso mantuvo como esa esencia y después cerró el bingo y en el 97 abrió la feria persa como la conocemos ahora bueno más o menos como la conocemos porque antes vendía como te digo más ropa que otra cosa y ahora hasta allá hay una perfumería por ejemplo y acá venden no sé qué venden acá venden hilos hola te da una consulta de todo en de todo de un poco a veces preguntan cosas que ni siquiera sabemos que tenemos y está mirá que loco si te sorprendes de las cosas que te piden y si para que hay homongás también por ejemplo hay un toque gamer prácticamente todos los locales y yo está bueno porque acá ponele entre toda la ropa porque hay mucha mucha ropa te puedes encontrar una perfumería capaz es medio complicado encontrarse una perfumería en el medio de un shopping o sea si vos vas al terraza de mayo si vas al plaza oeste si vas al unicenter no hay una perfumería como si fuera un local más o si hay nada no hay adentro del carrefour ahora pero no hay no hay como un local vamos a ir al unicenter a comprobarlo a ver si dinosaurios acá dinosaurios sabes que hay una teoría que dice que el momento en el que vos más sabes de dinosaurios en la vida es cuando sos nene y después cuando tenés un nene incluso puedes estudiar paleontología en el medio y sabes menos que cuando tenés un nene de 5 años fanático de los dinosaurios que es lo que más se vende acá de todo un poco peluches muñecos todo lo que está de moda cubos ruby que está de moda están de moda pero puedo probar uno de los sombreros parece que esto lo identifica para la fiesta disfraces halloween o bueno gente que hace vídeos y todo no sabía que te puedes levantar disfraces y todo este tipo de cosas acá y hay un monopoli de la selección argentina bueno ahora mi papá va a probar un panchu que es un pancho pero en vez de pan hecho con masa de panqueque o de waffle en realidad está bueno muy rico si te gustan los waffles al tedial venir a comer un waffle pero si te gusta un poco más de salado los panchukas me parece que son tremenda opción otra manera diferente de comer salchicha aunque suena medio raro pero estaba muy bueno recomendado club de waffles está en una de las entradas todos estos controles tienen todos estos y donde los guardan no entran acá no son todos estos son todos cuál es cuál es el control más raro que tienen esto de que es pero es raro porque es más nuevo no tipo es más cheto y pero hay alguno que digas no es una marca súper rara que nunca vino a comprar nadie pero lo tenemos igual por ser alguien un momento viene no se ve tan raro qué marca es blixer o sea es para tele esto sí que alguno que sí no va a ser para microondas pero o sea no sé si hay alguien con una televisión blixer en argentina pero si tienen una y se les rompe el control pueden venir acá y se acuerdan al principio les dije que era una de las ocho maravillas del conurbano bueno lo es según argentina y según twitter desde 2021 porque la cuenta de walking con urban que es una cuenta que muestra un montón de cosas que podemos llegar a encontrar pasando general paz no en capital federal sacó una encuesta en twitter donde la gente voy a empezar a elegir cuáles iban a ser las ocho maravillas del conurbano y entre todas las votadas y todas las propuestas la feria persa quedó como una de las maravillas y bien más que merecido aparte fue tendencia durante varios días y de hecho salió en un montón de medios hasta camiseta tienen pero bueno bien se lo merece vamos a pescar guacho bueno acá vamos a pescar o hacer un montón de cosas porque hay parrillas a ver las cañas vos que sabes a vos que te gusta y si quiero pescar el pez más difícil que existe que caña necesito a mí lo que es eso esta es fibra de vidrio no carbono es un tramo claro este es un tramo de la caña tiene tres estamos tramos espero que pesco una ballena un delfín que es lo que más lo que más viene a comprar la gente le gusta tomar la cerveza listo regalito le gusta al pernés regalín tenemos pinche para chorizo tenemos cuchillo tenedor disco de arado eso también se venden como una mesita podemos decir y después te compras las banquetas y te quedan súper decorado esto me parece espectacular acá ponemos hielito las cervezas el fernet lo que vos quieras tomar el vinito lo que sea acá tenemos el destapador listo lo tenés al lado tuyo te ponen la reposera hasta son brillas y de todos los bodeguita cañón las botellas nos ponemos acá la puedes poner acá atrás también acá lo abrimos guardan los vinos y te queda de decoración y la puedes trasladar y encima te defiende la casa artillería pesada la verdadera artillería y después un rato de caminar me reconocieron y me dijeron che tenés que probar el pancho xxl de chicha big burger si yo dije un pancho xxl qué carajo será me dijeron vení probalo y mira lo que fue la especialidad de la casa la verdad que estaba muy rico el pan super grande el pancho más barato que lo que lo puede conseguir en capital es una zona una música épica y romántica de fondo que le da un toque al momento también hay peluquería toda la consulta cuando está el corte de pelo pesos tres mil pesos del corte de hombres y 4000 con navaja y 4500 con barba y hacen también en tintura algo de eso y estamos trabajando por conturno con eso al conturno o sea se suele llenar por acá y si no encontrás la remera o el buzo que querés y se te ocurre a vos estampar algo también el lugar que hacen estampados y lo que siempre hay mucha gente que es lo que más pide la gente para venir estampar algún modelo que digas esto se suele repetir o de la gente muy ingeniosa y varía mucho varía mucho siempre tiene diseños personalizados como nosotros estamos en el momento tarda 10 15 minutos vos les dices el talle color de remera y la imagen que a vos más te guste y si no fuera poco todo lo que hay también un lugar para poder traer a los nenes a las nenas a las bendys a divertirse un rato hay diferentes arcades con un montón de juegos distintos de atari de sega este me hace acordar a mi infancia el daytona encima puedes jugar hasta la 4 o sea juan los 4 la misma fucking carrera que en esto creo que no perdí nunca una partida en hockey de aire lo puedo asegurar así que si alguno quiere desafiarme puede venir desafiarme acá para jugar tenés que comprar las fichas cada ficha sale 300 pesos que no parece muy caro y si no hay un combo de 6 fichas por 1500 pesos y el famosísimo el dueño de todo este castillo aladín con el genio mi personaje favorito de disney también está acá con centra te velocidad soy me los un clásico de los fines de semana en san miguel es la parrilla porque gastronomía hay un montón hemos visto un montón de cosas pero también hay parrilla yo me acuerdo que hemos venido con mi viejo y con mi hermano a veces y decimos bueno nos comemos un chorizo acá en la feria y aprovechamos y nos sentamos y pasamos un ratito acá de este lado está la parrilla que precios manejan más o menos para la parrilla un choripano que hace mil pesos viene incluido con frito o ensalada y es como para compartir compartir como muchas personas y después choripano no sé matambre que más 1500 los sanguí de vacío bondiola lo tenés a 4.000 y muchas querías donde más viene la gente se llena más de familias y se llena mucho bueno muchas gracias y así termina este recorrido por el castillo más icónico de todo buenos aires la feria persa tuvo que venir dos días de hecho uno vino un amigo a ayudarme a grabar y otro vino mi viejo porque hay tantas cosas para recorrer es imposible mostrarlo en un solo vídeo en un solo día encima imagínate se me ha quedado sin batería la cámara pero les recomiendo a ustedes venir de shopping para chusmear para comprar precios para venir comprar ropa o simplemente para venir y pasar el día porque está muy bueno y se meten literalmente en cada uno de los locales pueden estar horas y horas recorriendo y no van a terminar de conocer nunca todo lo que tiene para ofrecer la feria persa yo me despido de esta manera nos vemos el próximo vídeo y suscríbanse y denle like porque posta me cuesta una banda grabar este tipo de vídeos y después editarlos así que nos vemos